Tan bella, bella, tan bella, tan bella, tan bella, tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella Cara linda, piel morena, canela, si tú la miras como me vea Tiene el cuerpo de sirena, tan bella, tan bella, piel boquilla rozando en la arena Frente al mar bajo luna llena, niña, saque mi corazón, canela, quiero tener esa nena Yo conocí una tarde lluviosa, esa chica que es hermosa, tiene una mirada tan peligrosa De cualquiera mi corazón le desplosa, esa nena me interesa, me motiva su belleza Tiene corte de princesa, ajá, ella es mi presa Yo conocía una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella Yo conocía una noche placentera, de olvidar la conocida Yo conocía una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella, ella, tan bella Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene ayuda pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te habrá el oído como ya él no O que mía el del fuego de la pasión Ya no le mientas más y ambiste tu error Y si es por mí yo pide perdón Digo, queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con lloran no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te goce Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te hable al oído como ya él no O que mía el del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya mide tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no le volte Otra, otra noche Coge la que va sin yoki La chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú Dime que pa' un broqui A tu te carabuelo hasta que saca toki a fe Coge la que va sin yoki La chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú Dime que pa' un broqui Chazo pasando un viejo pa' ponerla loqui Loqui ya En una esquina te tengo guía Ah Hay que pulirte pa' hacer labia Ah Esta patrona te voy a enseñar Me voy a guiar Después te ves cabilla Ah En una esquina te tengo guía Ah Hay que pulirte pa' hacer labia Ah Esta patrona te voy a enseñar Me voy a guiar Después te ves cabilla Mami dime si estamos al gareto Coge la que va sin yoki La chica pide reggaetón de sed y yoki Lo y tú Dime que pa' un broqui A tu te carabuelo hasta que saca toki a fe Yankee métele con candela Yankee métele con candela Pa' que para que le se mueva Luli métele con candela Luli métele con candela Mami dime si estamos al gareto Coge Mami dime si estamos al gareto Mírate que voy sin yoki La gallita en una esquina Te gusta que yo sea un perroski Mírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle Mami dime si ando con el culo Mírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo Yo no tengo miedo Esto es afuero Mírate que voy sin yoki Siempre Coge la que va sin yoki La gallita pide reggaetón de sed y Me voy a guichito A tu te carabuelo Con la chapa y el cura En la disca buscando Mi nueva aventura Y hasta juega lo que sea Con mi captura Vente vámonos Para la parte oscura Oye ¿De a dónde sale tanto Portre y en el ansia Suave fragancia Correta mi ansia Te gusta Miami La pega y francia Usa camisa tibia Y te da su impotencia A tu matar y el tónica Espera de la isla Y te encuentro en el círculo En fin de la isla Ella te piché Por el de la isla Y a tu piel más tipo Que va en la isla Y a tu piel más tipo Que va en la isla No digas Na Que mi novia no sabe Na Y esta noche me la paso Peleando Eso eh 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 Que esta noche me la paso Peleando Eso eh Eso eh Eso eh Eso eh Eso eh Eso eh Que esta noche me la paso Peleando Con loco por conocerte, buscando la manera de envolverte, déjame conocerte, por si acaso no vuelvo a verte. Con loco por conocerte, buscando la manera de envolverte, déjame conocerte, por si acaso no vuelvo a verte. O sea que tú estás loca porque yo te comas, y tu culpita de doméstica me tomo goma, me presiona con esa cajita mona, cuando uno son, mi mente no resona, yo sé que tú quieres. Toma, toma, un poquito de color y pisona, toma, oh oh, se te grito la zona, toma, toma, cuando tú quieras, no matas más, tira, toma, toma. No, no, no... Soy tu perro, dos, mis perros chulitas, la dinamita en la que el rojo se quita, la abusadora, la favorita, la señorita que grita. Esas perras diles que deja en fuego el gote, que te gusta el lazote y los camayotes, cambiar el gote, andar con escote, mi tambien el masacote. El ladico bailoteo, el matagoteo, eso perro. Bailoteo, sacia en tu deseo, eso perro. Bailoteo, mezcla con fumeteo, eso perro. Bailoteo, sacia en tu deseo, eso perro. Dale, perra, sacude leoniza, suéltate, quítate la camisa. Dale, el ladico siente la brisa y después va a meternos debajo de la frisa. Dale, perra, vamos pa' la guerra, anda, sacude, que vibre la tierra. Debajo de tu falda hay un par de sorpresas, tú eres la caballota, mi princesa. Te paso la pelea, tanto que ronca, tanto que frontea, ya que la pompea, como se rampea. Por mi gantea, baja hasta abajo y me chupetea, ya lo chistea, me capotea, me sobetea. Te coquetea, te corretea, te ampletea y se culera pa' que no la vea. Bailoteo, mezcla con fumeteo, eso perro. Bailoteo, sacia en tu deseo, eso perro. Bailoteo, mezcla con fumeteo, eso perro. Bailoteo, sacia en tu deseo, eso perro. Eso perro, eso perro, eso perro. Eso perro Eso perra Eso perro Looney Tunes Eso perro Looney Tunes Desafía, desafía, desafía Desafía, desafía Luis y mi cantor Gracias por ver el video